Y esto es cumbia, con amor Y este es el ritmo que te gusta Grupo Maravilla Uno, dos, tres, cuatro No acepto al comprender Como la voy a perder Como es que fui tan tonto Se dio pena al recordar Que a otra su amor le da Mientras por ella me ero Que tristeza, que coraje siento hoy De estar solo quisiera escuchar su voz Su voz Veinticinco, veinticuatro, treinta y tres No contestas tu teléfono que fue Veinticinco, veinticuatro, treinta y tres Me lastima imaginar que estas con el No la quiero sin medida Como nunca me la vida Más que pases de que ya no se vuelve No, no acepto al comprender Como la voy a perder Como es que fui tan tonto Se dio pena al recordar Que a otra su amor le da Mientras por ella me ero Que tristeza, que tristeza, que coraje siento hoy Me lastima imaginar que estas con el No, no acepto al recordar Yo la quiero sin medida Como nunca me la vida Más que pases de que ya no se vuelve Veinticinco, 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 veinticuatro, treinta y tres Me lastima imaginar Me lastima imaginar que estas con el Yo la quiero sin medida Como nunca me la vida Más que pases de que ya no se vuelve Más que pases de que ya no se vuelve La marca de los éxitos